Va para cerrar la competencia y decretar un nuevo título de Martillo. Atención con este envío de Juaco. Los aplausos para él. Atentos a la medición, al registro. Y los gritos de aliento entre sus propios compañeros y rivales ocasionales en la prueba de hoy. Se escuchó el grito hasta incluso desde la tribuna, Gaby. Fue un muy buen lanzamiento de Joaquín. Allí esperando por la confirmación, la expectativa. 74-59. Bien, lo mejora. 74-59. Termina siendo título para él. Un nuevo título para Joaco Gómez en Martillo. Mejorando tres veces su mejor registro de la temporada. 73-75 en el segundo envío. 74-16 en el cuarto. 74-59 en el último campeón nacional. Nuevamente de Martillo. Estoy con Joaquín Gómez que desde el año 2016 ha ganado todos los campeonatos nacionales en lanzamiento de Martillo. Y la particularidad de hoy es que fuiste mejorando tu marca y con qué sensaciones te quedan con ese 74-59. Buenas tardes y la verdad que bien. Había arrancado el año más o menos, viste, medio complicado. Y la verdad que hoy competí muy bien y fui mejorando, así que contento con eso. Y sé que estoy por un poquito más, así que bueno, me quedé con la espina hoy de quedar muy cerca del récord de campeonato. Creo que quedé a 10 centímetros, me parece. Pero bueno, el año que viene. El año que viene vas a tener una nueva oportunidad. Y hablábamos de este año y con el resto de los atletas de la particularidad, ¿no? Que está el nacional ahora, en unos meses está el sudamericano, también los Juegos Panamericanos, el Mundial. Bueno, lo importante y lo lindo que es tener un año tan cargado de competencias importantes. Sí, sí, está bueno. El año se hizo medio largo porque como el Panamericano es a fin de año, por eso el nacional se corrió. Así que yo recién, y la mayoría estamos recién arrancando a competir, para bueno, estar todo el año compitiendo. Pero bueno, sí está bueno, este año está el sudamericano, el Mundial también, que bueno, vengo en camino a clasificar. Con la marca de hoy me acerco un poquito más. Y el Panamericano a fin de año, que bueno, es el objetivo como principal sería. ¿Cuál es la sensación, no, que te genera ser nuevamente campeón argentino? No, no, siempre es un orgullo poder representar. Y la verdad que estar, y no es fácil todos los años seguir, venir y competir. Y creo que esta es la mejor marca que tengo en un campeonato nacional, así que bueno, bien. Pero bueno, sí, es un orgullo poder ser campeón nacional varias veces. ¿A quién se lo dedicas? ¿A mi familia principalmente, que siempre me acompañan? Y bueno, ahora tengo un nuevo sponsor del año pasado, soy atleta del Ejército. Así que bueno, también agradecer a ellos, a Lenar, a la Secretaría de Deporte, que siempre están acompañando. Y gracias a ellos puedo, viste, viajar y competir. Tener todo el calendario lleno de competencias acá en Argentina y también en el exterior para poder llevar la bandera argentina lo más alto posible. Sí, sí, por supuesto. Y el viernes que viene estoy compitiendo en Chile, en el Grand Prix Sudamericano. Así que ahí tengo un torneo importante también, que están mis rivales de siempre. Bueno, la idea sería también mejorar un poquito la marca de hoy. Porque los chilenos son finalistas mundiales, finalistas olímpicos y está bueno poder tener roce con ellos, más allá del resultado. Sí, sí, venimos compitiendo de chicos y bueno, este último tiempo ellos han estado un poco mejor que yo. Pero bueno, ahora me estoy empezando a acercar y es lo que está lindo también, ¿no? Tener a alguien bastante cerca como para decir, competimos con alguien, no hace falta irse a Europa para tener un torneo importante. Gracias, Juaco, y felicidades por este nuevo título. Muchas gracias a ustedes.